El Cristo que estará conciendo en su función, que se quede en el mundo, pero que no se da un tema. El mundo que lo quiere es con el ser, que ha cansado, sigo de este Dios. Y esos dos, que causan divisiones, porque en su corazón es un beneficio de Dios. Y esos dos, que causan divisiones, porque en su corazón es un beneficio de Dios. ¡Azón! Yo te preocupé, si en su corazón estaba con problemas. ¡Azón! Yo te preocupé, si en su corazón estaba con problemas. Yo te preocupé, si en su corazón estaba con problemas. Porque Cristo quitará lo que es tuyo, que aunque me queden todos los precios, pero que paga con problemas. Yo te preocupé, si en su corazón estaba con problemas. No te preocupes, si es que a tu no me está dando problemas Hoy me he visto que estará lo siento, y aunque te crees que eres tú Pero que haces las pruebas No te preocupes, no te preocupes